Música Espinosa Paz ha aprendido a estar alerta, a saberse observado. Está consciente de que todo lo que hace es expuesto, pues así es la vida del artista. Un ser humano con muchos ojos atentos a su vida y sus acciones, pero humano como todos, con aciertos y con errores. Se siente bendecido por la admiración que las personas le manifiestan, por ese cariño, por cada aplauso. Espinosa considera que su más grande éxito es ser positivo y pensar que las cosas siempre se darán de la mejor manera. Quiero ser cantautor, quiero ser cantautor. Yo sé que todos dicen, yo empecé cantando, los artistas, yo empecé cantando, pero se me dio más lo de la telenovela o lo de las películas o lo del compositor. Pero sí, yo en realidad empecé cantando y yo no pensé que fuera a tener tanta aceptación como compositor. Como a las doce, perdí la pose, y estoy a punto de correr detrás de ti. Llego la honra, y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí. Uno de sus sueños convertidos en realidad es su estudio de grabación, 1029. Ese espacio en donde Espinosa se aísla, se escapa, se encierra consigo mismo, crea, llora, siente, compone. Es el lugar donde invita amigos, artistas, donde convive, colabora y suma. Pero más allá de los bienes materiales, hay una satisfacción que es la que llena su alma y su corazón. Ser ese artista que su mamá jamás dudó que llegaría a ser. ¿Quién eres tú para que llores? Si te vas, ya no estaré, no para ti. Mejor olvídate, olvídate de mí. Los recuerdos de Childito son los de un niño inseguro, con una pérdida esencial, su mamá. Un niño que vivió burlas, golpes, aislamiento y que encontró en la música su más grande bendición. Y me dijo, llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame contigo, bebé, contigo. Y así me dijo, me dijo, llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Llévame contigo. La historia de Isidro es la de un hombre que transformó el dolor en tesón, coraje y valentía Que se levantó cada vez que fue necesario para sacudirse las heridas y mirar hacia adelante Que jamás dejó de soñar, pero sobre todo de actuar Que no tiene espacio para rencores, pues todo lo ocupa el agradecimiento Que hoy sabe quién es Yo siempre busco el Adamás Para no perderte, dame una lección Explícame cómo en el pizarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte, dime cómo actuar Odio ser el tonto que te hace llorar Para despertar, poeta, dormir Solamente una oportunidad de vivir Se ha reconciliado con su pasado y lo honra con el brillo de sus ojos Y la mirada digna de quien se reconoce y se ama sin perder sus raíces Con humildad y con orgullo Espinosa Paz se ha ganado el respeto de un pueblo Una industria, una nación Su vida es inspiración Sus logros internacionales Y sus canciones eternas Saludos a toda la raza de Videorola Dios los bendiga Espinosa Paz para ustedes Aquí andamos al 100 Dios los bendiga Igual y le robo un beso a tu boca Y déjase creer que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes que te necesito 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 Igual y no entiendes que te necesito